¡Hey! ¿Qué onda gente? Yo soy TRG y hoy les traigo el cuarto episodio del preset de la semana Y bueno, como pueden ver, hoy les traje LA, D, W y W Yo le bajé el volumen porque cuando grabo mi voz aquí en el FL Studio No se graba tan alto como los presets Se graba más bajo, entonces para no estarle moviendo al volumen y todo eso Se lo tuve que bajar para que estuviera más balanceado Pero bueno, vamos a escuchar el preset Bueno, yo digo que es muy parecido Muy, 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 muy parecido Y bueno, como ya saben, siempre les traigo otra melodía aparte para que se den una idea Esta melodía la estoy usando en una canción Pero se la traje para que se den una idea de cómo la pueden usar Pero bueno, vamos a escucharla ¡Suscríbete! 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 Bueno, a mi me gusta mucho la melodía Por eso la estrellación de una canción Pero bueno, como ven, el D también es muy parecido Estas dos automatizaciones son las mismas automatizaciones Solo que hice una con esta y una con esta Para que no se... Porque también le tuve que quitar el portamento Como ven, aquí lo tiene y aquí no lo tiene Y pues... Solo tienen... Para cambiarle el efecto Solo tienen que bajar esto Y bueno, pueden hacer muchas cosas con este preset Pueden ponerle distorsión O le pueden agregar el Phaser Aunque no se los recomendaría mucho Pero bueno, esto sería el preset Ya saben que el link siempre se los dejo en la descripción Y... Esto sería todo Hasta la próxima y adiós